Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de la Red Jesuita con Migrantes, Cana, Centroamérica, Norteamérica. En esta ocasión tenemos un programa o una sesión enfocada en las migraciones y el cambio climático. Por eso, quisiera comenzar por agradecer a todas las personas que integran la Red Jesuita con Migrantes, especialmente en la región Centroamérica, Norteamérica, que nos ayudaron a tener esta sesión, que es resultado también de un tema que se planteó en la Asamblea General que tuvimos en la UCA, en la Universidad Centroamericana en El Salvador. Y bueno, en especial quiero agradecer a Alejandro Layo, profesor asistente en la Universidad de Boston College, en Estados Unidos, por facilitar también el vínculo con Kering, que será nuestra primera ponente. Y también agradezco mucho el trabajo de Lisbeth Gramajo, que nos ayudó a hacer varias gestiones para poder estar aquí con intérpretes y con también invitados de lujo. Voy a hacerle la palabra al moderador de la sesión, que es Sergio Cabrales, quien actualmente coordina el Departamento de Estudios sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Hermana Rafael Landívar, en Guatemala. A Sergio le interesan mucho las dinámicas de las acciones colectivas en Centroamérica y estudia los impactos de los desastres en las comunidades vulnerables de la región, así como la dinámica migratoria en la región de Centroamérica. Sus hallazgos han sido presentados en diversas conferencias regionales y publicaciones sobre asuntos centroamericanos, y también ha dictado cursos sobre estadística, teoría social, sociología política y metodología de la investigación en lugares como la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Centroamérica, Nicaragua, y la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala. Adelante, Sergio. Aquí estaremos apoyándote, Alejandro y yo. Adelante. Gracias. Gracias, Guillermo, y gracias a todos por la asistencia en este seminario que, como bien decía Guillermo, tenemos en mente y en preparación desde el año pasado, desde el encuentro con la red de toda la región. Básicamente, esto surgió de la necesidad de poder vincular analíticamente y, sobre todo, buscarle el lado humano del impacto que tienen las dinámicas del cambio climático en el fenómeno migratorio regional. A raíz de esto y de las cuestiones que estamos identificando en los distintos territorios en los que trabajamos, pues se ha visto en la necesidad de poder generar este espacio en el que recibiremos claramente algunos insumos teóricos importantes que iluminarán nuestra discusión al respecto. Para esto tendríamos la intervención más general, global y conceptual de Carolyn Shewell y, posteriormente, tendríamos dos casos en concreto que iluminarían concretamente esta discusión. Un caso en Guatemala, precisamente, y un caso en Honduras, ambos de la región centroamericana. Entonces, en este sentido, quisiéramos dar inicio a este espacio y, por supuesto, reconociendo que tendríamos primero las intervenciones de nuestras panelistas, reconocidas académicas e investigadoras, incidentes en distintos campos, y, posteriormente, dejaríamos espacio para preguntas y respuestas de la audiencia también. Entonces, adelante, Alejandro, con la presentación de Carolyn. Voy a presentar a Carolyn en inglés, solo para que ella pueda entender con mayor facilidad qué es lo que estamos comentando. Thank you, Carolyn, for accepting to support this part of the world and all the Jesse Network in Latin America who wants to learn more about climate-related migration. And, of course, you have become an expert and a voice to help us understand what is happening. Carolyn is a good friend from many years ago. We have common friends in different settings. Currently, she is the co-director of the Duke Program on Climate-Related Migration. She is a lecturing fellow at the Duke Center of International Development and a senior researcher at the International Migration Institute. She is trained as a sociologist and her research examines the root causes of human migration and immobility. She is kind of like, conceptually, she is kind of like, there is a seminal work on immobility and she is the author of that article. Her research, of course, also has an emphasis on themes of gender, youth, education, rural development, and climate change. Thank you very much, Carolyn, for being with us and we look forward to learning from you. En resumen, es mucho más complicado de lo que puede pensar. La primera pregunta es, ¿qué es la migración climática? ¿Qué cuenta como migración climática? Todavía no tenemos una buena definición para esto. Como pueden ver aquí en las diapositivas, esta es la definición de la Organización Internacional de la Migración. La Agencia de Naciones Unidas de la Migración define la migración climática de una manera muy larga y compleja. El movimiento de una persona o grupos de personas quien predominantemente por razones de cambio progresivo o repentino en el ambiente debido al cambio climático se ven obligadas a dejar su lugar habitual de residencia o escogen hacerlo, ya sea de manera temporal o de manera permanente dentro de un Estado o más allá de una frontera internacional. Me disculpo ya con los intérpretes. Es básicamente, está diciendo que todo tipo de movilidad, todo tipo de movimiento ya sea dentro de un país, dentro de países, forzado, voluntario, siempre y cuando este movimiento sea debido al cambio climático, no solo en cambio ambiental, sino que el cambio climático, entonces es migración climática. Ahora, lo que esto asume es que hay una relación linear y directa entre el cambio climático y la migración climática. La hipótesis default es que las poblaciones son inmóviles y que el clima llega y la gente se va. Esa es la narrativa que encontramos, no solamente en los medios, el discurso público, pero también en muchas investigaciones. Pero hay algunas razones por las cuales es más complicado que esto. Lo primero es simplemente que queremos decir cuando decimos cambio climático. Claro, como la gente se mueve en respuesta a un huracán o un ciclón, será muy diferente en naturaleza a como la gente migra para alejarse de áreas que están experimentando el incremento de los niveles del mar, ya sea por diferentes, puede tomar paréntesis para que el nivel llegue, el mar, tiene un nivel donde los medios de vida se vean seriamente afectados o el impacto de los medios de vida sea gradual. En el primero de los casos, con una llegada de repetido desastre natural, hay un lazo directo entre el choque climático y el desplazamiento que lo sigue, pero seguido vemos altas tasas de retorno, la gente se muda a distancias cortas, se da en un marco de tiempo más corto, mientras que en estos, digamos, cambios climáticos que se dan lentamente, es difícil comprender el efecto de los factores climáticos o relaciones de otros aspectos políticos, económicos o hasta sociales. Entonces, para mí es un ejemplo de por qué es tan difícil decir quién cuenta como un migrante de mi climático, esta es una investigación que fue hecha por el USAID en Honduras y estaban viendo la relación entre cambio climático, seguridad alimentaria y migración y estaban estudiando lugares donde la inseguridad alimentaria era bastante elevada y las inspiraciones de migrar eran elevadas y lo que yo quiero resaltar aquí es que si ven las razones por las cuales la gente compartió lo que desea desea compartir de manera abrumadora era por razones económicas. Después de razones económicas venía la violencia y luego de violencia eran los factores ambientales. Ahora bien, si estamos hablando con aquellas personas que están luchando con la inseguridad alimentaria, sobre todo cuando pensamos en zonas rurales o pensamos en los productores agrícolas, ¿acaso hace sentido separar el ambiental del económico? porque si llega una sequía, alguien no tiene su cosecha para ese año, no tienen el ingreso esperado y esto puede generar la necesidad de migrar para obtener trabajo. Entonces, ¿es justo o deberíamos decir que la gente que está migrando predominantemente por razones económicas no cuentan como migrantes climáticos porque no lo harían bajo la primera definición que les he dado? Pero esto es solamente para mostrar porque de hecho es bastante complicado distinguir migrantes económicos de climáticos y otros tipos de migrantes de sobrevivencia, por ejemplo, personas refugiadas. Y en la gran escala, la investigación sugiere que tanto como 39% de la población mundial podría vivir en ambientes que están fuera de lo que se llama el nicho del clima humano al final del siglo. Entonces, podríamos asumir que todo el mundo se verá desplazado de estos lugares fuera de este nicho del clima humano, pero no va a ser tan simple cómo la gente se mueve o cómo se rehúsan a moverse por cómo falta la posibilidad de moverse en respuesta a estos riesgos climáticos que son problemas de aumentar. Esto promete ser complicado y como lo ha sido siempre en la migración. Sabemos que el cambio climático dejará su marca en todos tipos de movilidad humana. Y personalmente, yo pienso que deberíamos de estar menos preocupados de decir quién cuenta con un migrante climático y hasta más bien me pregunto qué tan útil es decir migración climática. Por eso es que en Duke decimos el programa relacionado a la migración relacionada al clima. Debemos pensar más cómo el cambio climático puede impactar los patrones de la migración humana más ampliamente. Para responder a esta pregunta, cómo el cambio climático afectará a la migración, tenemos que pensar más sobre el contexto societal que realmente media el impacto del clima en los patrones de migración. Para visualizar esto, debemos alejarnos de pensar como esto, que el cambio climático viene y promueve la migración climática y más como esto que vemos ahora. No quiero ablumarles ahora, pero el punto principal que yo quiero hacer con este diagrama es que el azul es realmente el contexto societal o social. ¿Cuál es el contexto político, económico, demográfico en un lugar a nivel más, más mesonivel? En el comunitario, la gente tiene redes sociales, conoce gente que ha migrado, hay caminos legales para migrar o no, cuáles son los costos de mudarse a nivel individual. Sabemos factores como género, edad, son muy importantes para cómo y si la gente se mueve, riqueza, educación, sinceramente, cultura, si hay arraigo con el lugar. Todas estas cosas van a afectar el impacto del cambio climático en los tipos de migraciones y los tipos de movilidad que pueden seguir. Entonces, yo quería recorrer cinco lecciones sobre la relación entre el cambio climático y la migración. Me gustaría decir que si alguien puede tal vez darme un indicativo de cinco minutos cuando yo llegue a los 20 minutos, estaría bien porque no me quiero pasar de mi tiempo. Comenzaremos con esta primera lección. No hay una respuesta consistente entre el cambio climático a lo largo del mundo. Esto es algo que sé que muchos investigadores y he hablado con muchos investigadores que están entrando en esta pregunta del cambio climático de migración y buscando patrones comunes. Y en la realidad lo que encontramos es que no hay una verdadera respuesta consistente y predecible. Aun cuando vemos los mismos cambios en temperatura o las precipitaciones o los incrementos de los niveles del océano entre países y comparamos con la gente que se mueve en países vemos diferentes impactos. Por ejemplo, el estudio en la izquierda se encontró que las anomalías de temperatura incrementan la migración en una banda pero reducen la migración en Kenia y Burkina Faso y no tiene relación en Senegal la precipitación tiene relación débil para poder predecir movimientos. de nuevo la razón por esto es debido al contexto societal. En resumen sabemos que el incremento que la subida de los niveles del mar y que no causaran los mismos en Bangladesh no va a causar lo mismo en Amsterdam. Este es el tipo que tenemos que abrir lo que está pasando aquí en el medio para comprender las causas de las variaciones y este es realmente el primer plano de la investigación relacionada la investigación de migración relacionada al clima. A veces encontraremos tal vez algunas tendencias que generalizan de la migración climática de la gente que se mueve a la interna y de gente que se mueve a cortas distancias que son migrantes climáticos y se ha seguido el caso en muchos lugares pero es muy importante comprender qué es lo que es realmente el sistema subyacente migratorio tendencias en un lugar porque esto nos puede decir mucho de cómo esperamos que la gente pueda mover a nivel que los estreses climáticos aumentan el gráfico que ven aquí es de un capítulo en el cual yo trabajé con Alex de la Universidad de Ghent donde mapeamos tendencias mundiales en la migración a lo largo del sur mundial y teníamos mucho interés de comprender las variaciones y primero que todo esto es solamente para la migración internacional donde van los migrantes internacionales si acaso vemos diferencias por favor continúe entonces lo que vemos aquí es que para cada región que está en la parte inferior verán una columna que dice migración interregional y otra que dice migración extrarregional intrarregional significa que la mayoría de los migrantes internacionales de esa región se mueven dentro de la región migración extrarregional significa que la mayoría de los migrantes que se vuelven migrantes internacionales están ya a distancias mucho más lejanas a otra región la fábrica subsaharien desde el sudbar tiene los migrantes de migración interregional en el sur global eso tiene se tiende a ser la norma sin embargo vemos diferencias importantes por región y si nos enfocamos en Centroamérica se puede ver las tres columnas que tenemos acá son de los años 2009 y 2020 la migración extrarregional ha sido la norma en este país la gente ha dejado Centroamérica lo más seguro es que han ido a países de América del Norte o en menor nivel en menor índice en Sudamérica en vez de quedarse en la región es el caso también para África del Norte para Asia Central estados isla y hemos incremento importante inmigración extrarregional de Asia del Sur porque muchas personas están yendo ahora al Medio Oriente los estados del Golfo entonces esto puede ayudar a explicar por qué y particularmente en el contexto centroamericano mucha de la migración relacionada al clima parece ser relativamente de largas distancias y esto es diferente de otras regiones mundiales este es un estudio que Sara Bermeo es la codirectora del programa de la migración relacional al clima conmigo y ella ha hecho un estudio donde ella ve la migración familiar desde Honduras entre 2012 y 2019 ella tuvo una para tener data de captura en las fronteras y desde qué departamento vienen los migrantes hondureños y vio la relación entre las capturas en la frontera y cambios en la lluvia y también temas como homicidio y violencia y lo hizo con David LeBlanc que está en la Universidad de Virginia sus hallazgos fueron que en Honduras la reducción de precipitaciones están asociadas con flujos migratorios incrementados en la frontera de Estados Unidos y la magnitud de este efecto incrementa con niveles más altos de violencia de manera significativa la tabla a la izquierda muestra las capturas de personas de Honduras y a la derecha el incremento de capturas de detenciones basadas en deviaciones en la caída en agua lluvia y esto muestra que son factores interseccionales y dado una historia más larga de migración internacional hacia Estados Unidos Canadá América del Norte más ampliamente es natural cuando la gente se va están entrando a estas redes migrantes yendo a distancias más largas lección dos la relación entre el cambio climático y la migración es lo más seguro más usualmente más indirecta y no lineal y ser puntos indirectos que los contextos societales muy importantes así como el impacto del cambio ambiental entonces pasamos de esto a esto el no lineal es un punto un poco diferente y esto es realmente la dimensión temporal esta es la idea que hay que hay techos en la toma de decisión para los hogares y a un nivel más alto puede ser puntos de cambio por ejemplo una familia que experimenta una sequía puede que no decida irse pero si esta sequía continúa en el año los dos tal vez todavía tratan de adaptarse encontrar una manera de hacer que funcione pero para el tercero o cuarto año se dan por vencidos llegan al techo y deciden de migrar es lo que vemos en esta diapositiva aquí la gente trata de adaptarse en el lugar y si la adaptación ya no es exitosa o posible entonces migran esto es muy suerte cierto pero creo que falta esta idea de que la inmigración es también una forma de adaptación de hecho si regreso la migración no solamente sucede aquí al final como un último recurso o una señal de falla de la adaptación la investigación también encuentra que la gente y no sé si ven mi mouse pero la gente utiliza la migración como una estrategia de adaptación más temprano a medida que experimentan estos estres ambientales particularmente a nivel de los hogares cuando un hogar experimenta un riesgo climático o estrés pueden enviar a un individuo a la ciudad para trabajo temporal a una finca o pueden ir al exterior y estos migrantes enviarán recursos financieros o recursos sociales conocimientos redes saber hacer esto incrementa la capacidad de ese hogar para poder adaptarse en in situ de hecho existe esta relación mutual entre migración y movilidad donde la migración de algunos puede de hecho incrementar la capacidad del hogar de quedarse y al realizar eso ha generado una nueva agenda de investigación alrededor de esta idea de la migración como adaptación y mucha asistencia en el desarrollo no debería enfocarse en tratar de parar la migración pero he hecho pensar cómo podemos apoyarla como una estrategia para incrementar la resiliencia de los hogares y este es el punto que hacemos aquí lección 4 muchas personas no quieren mudarse o no pueden mudarse de áreas con estrés climático esta es una encuesta que se llevó a cabo en contexto africano enfocado particularmente en áreas que ya se habían experimentado la disrupción climática esta encuesta encontró que más de la mitad de las personas encuestadas no habían considerado mudarse y casi el 25% lo habían considerado pero no tenían los recursos para hacerlo lo que eso resalta es que la inmovilidad puede ser mucho más común de lo que nos damos cuenta mucho de mi trabajo se ha enfocado en este marco de capacidad de aspiración y lo que eso resalta es que para poder migrar se necesita primero el deseo de migrar pero también se tiene que tener la capacidad para hacerlo esta capacidad puede venir en la forma de finanzas el dinero la riqueza para hacerlo pero también puede ir en la forma de redes sociales sociales de apoyo que pueden ayudar a facilitar esto también se debe tener información y conocimientos de cómo migrar hay muchas cosas que tienen que ver con la capacidad pero cuando se identifica la aspiración y la capacidad para migrar revela que de hecho hay muchas formas de inmovilidad que tal vez quisiéramos ponerle más atención hay personas que tal vez no aspiran a migrar hablamos de ellos como los inmóviles de manera voluntaria hay mucha gente que quiere migrar y no tiene la capacidad para hacerlo hablamos de ellos como las personas inmóviles involuntarias en el contexto del cambio climático esto es una preocupación urgente más de la movilidad involuntaria que se hablará de la idea que la gente habla de poblaciones atrapadas la idea de poblaciones atrapadas es que las personas más pobres estas son seguidas las mismas personas que son las más vulnerables a las amenazas climáticas son aquellos que tienen menos recursos para mudarse de estas amenazas es algo a lo cual tenemos que poner mucha atención el cambio climático pueda que no incremente la migración tanto como limita los hogares de los recursos necesarios para migrar de la manera en la cual aspiran y finalmente no todo el mundo percibe el cambio climático de la misma manera creo que hay mucho más que tenemos que aprender sobre la percepción del cambio climático la percepción del futuro cinco minutos de acuerdo perfecto porque al final del día es la percepción de las personas sobre de sus medios y el cambio climático que importan mucho más que cualquier medida objetiva cuando se trata de su toma de decisión de migración y cuando ponemos atención a lo que la gente percibe y lo que aspiran nos damos cuenta que muchas personas puedan que no estén tomando el cambio climático tan seriamente como digamos investigadores o legisladores que están trabajando en este campo o tal vez encontremos que aun cuando pareciera altamente irracional para nosotros la gente quiere quedarse en lugares aun cuando hay riesgos significativos hay investigación interesante que sale de las islas pacíficas donde estas son esas islas que se están hundiendo que son emblemáticas y se asume que la gente tendrá que reubicarse pero cuando se habla con las comunidades que están ahí hay voces indígenas que rehúsan de reubicarse y que insisten como justicia climática que sean inversiones significativas para permitir a la gente poder quedarse en esos lugares e invertir en la adaptación in situ para resumir los desafíos para la academia es como nos alejamos de las historias más lineales de la relación entre el cambio climático y la migración hacia un sistema más dinámico sistemático como sistemas vivos la gente ya se está moviendo y están móviles por diferentes razones y el cambio climático está interseccionando con este sistema necesitamos más casos de estudio comparativos que pueden ayudar a comprender por qué no estamos viendo esta respuesta migratoria para comprender las causas de la variación y cómo el cambio climático afecta la migración luego los desafíos para la legislación o la generación de políticas como abordamos la migración como motor de adaptación climática en vez de solamente como un problema humanitario necesitamos reconocer que las consecuencias más libertas del campo climático pueden venir a la forma de movilidad reducida que la movilidad involuntaria es una preocupación humanitaria y desarrollo importante y que las respuestas políticas deben abordar muchas formas de movilidad e inmovilidad tanto voluntaria como no voluntaria en conjunto respuestas políticas coherentes abordarán estos tres temas tenemos que tomar seriamente la asistencia humanitaria en el contexto de los desastres y desplazamiento que sabemos que sí que esto pasará también tenemos incrementar el acceso a la migración como una adaptación como una estrategia de adaptación proactiva por ejemplo expandir las opciones seguras ilegales para utilizar la migración como una estrategia de adaptación y finalmente poner atención a lo que la gente quiere realmente necesitamos continuar a enfocarnos en la inversión en la adaptación in situ cómo incrementamos la resiliencia climática donde se encuentra la gente y incrementar la capacidad de quedarse para aquellas personas que desean hacerlo finalmente tomo la oportunidad para presentar nuestro programa de inmigración relacionada al clima en la universidad de Duke por favor síganos este es un área donde esperamos avanzar de una manera disciplinaria que no solamente es relevante para la academia pero también que puede tener un impacto a nivel de políticas y afectar también las percepciones políticas entre la relación del cambio climático y la migración mundial lo dejaré hasta acá muchísimas gracias ahora vamos a pasar a dos casos concretos que ilustran con claridad esto que nos has planteado y empezamos con la presentación de Ana Eugenia Paredes Marín ella es politóloga también por la universidad Rafael Andiva de Guatemala y tiene una maestría en sociología política por el instituto de investigaciones doctor José María Luis Mora de México ella ha trabajado en espacios de investigación como en organizaciones no gubernamentales y se ha especializado en temas relacionados a organizaciones sociales y políticas a nivel comunitario tanto en el espacio urbano como rural además Ana Paredes estudia temas vinculados a las configuraciones territoriales ordenamiento territorial y desplazamiento forzado interno en Guatemala concretamente de este último punto de su interés y área de investigación es que nos va a presentar en este momento uno de sus estudios que nos sirven como caso de estudio para concretizar esto que recién acabábamos de ver adelante Ana igual cuando falten cinco minutos te lo hago Sara pues les voy a hacer la presentación de uno de los casos de estudios que hacen parte de esta investigación que he nombrado la culpa no es del clima el desplazamiento forzado en contextos de eventos hidrometeorológicos me alegra mucho saber que el marco teórico que yo estoy utilizando para entender estos procesos de desplazamiento el énfasis de esta investigación por supuesto es el ojo sobre procesos de desplazamiento en contextos de lluvias y sequías pero también en los procesos de reubicación de población es importante hacer notar que para generar esta investigación esto es muy rápido no voy a tardar mucho aquí he decidido trabajar en cuatro comunidades de Zacapa y Chiquimula ambos son departamentos que hacen parte del conocido corredor seco centroamericano específicamente en Zacapa en la Unión y Cabañas y en Chiquimula en Jocotán y San Juan y Hermite el caso que les voy a presentar es precisamente el de Cabañas el de la comunidad del Arenal este quizás es el caso más significativo y el más duro a nivel de cantidad de población y nivel de afectación por una secuencia de eventos hidrometeorológicos que han afectado pero también multiplicado como bien lo explicaba la ponente anterior por múltiples factores que no se pueden atribuir únicamente al impacto de eventos climáticos extremos asociados a cambios climáticos en una secuencia de degradación de condiciones de vida y territoriales se generaron distintas técnicas para recolectar información pues lo primero que generé fue un muestro de avalancha pues no es fácil encontrar a la población desplazada en Guatemala especialmente porque los datos cuantitativos no son muy fiables pero existe algo se generaron después entrevistas semiestructuradas a pobladores desplazados y a funcionarios públicos generamos también fotografías y documentales unas partes del documental les enseñaré en esta presentación y generamos un proceso de cartografía comunitaria pero esta se realizó únicamente en el caso de la ANAL precisamente por el nivel de desastre que ha conllevado la situación que pronto les estaré explicando algunos datos muy generales de esas de esta base de datos única que se encuentra en Guatemala para contabilizar eventos eventos de desplazamiento aproximadamente hasta octubre del entre el periodo perdón de 2008 y 2022 se contabilizan 289 593 eventos de desplazamiento sin embargo estos datos que ustedes ven en esta tabla tienen muchas cosas que tienen información que ha sido recopilada de forma no debida por la organización encargada a nivel nacional por la coordinadora a nivel nacional de hacer estos conteos pero pues bueno son los mejores datos que hay y pues lo sorprendente para muchos es que quizás los datos de 2020 mejor dicho en contexto de Tayota son muy bajos en comparación de otros años y esto tiene varias razones principalmente se entiende que la capacidad de recolectar datos depende de las municipalidades y hoy más que nada nunca puedo decir que en realidad las municipalidades de Guatemala no tienen capacidad para reconocer ni para generar procesos de evacuación ni de albergue a las personas entonces las capacidades para hacer el conteo de la población son muy limitadas y pues que otros eventos como el impacto de Julia en 2022 fue más amplio a nivel territorial Eta y Iota se concentró en una parte del territorio pero Julia por ejemplo que cae a finales del 2022 tuvo efectos en mayor territorio nacional entonces teniendo esta salvedad por ahí más o menos estos son los eventos seguramente más a nivel nacional de desplazamiento posado contando personas albergadas y evacuadas únicamente del caso de estudio se pueden identificar estos casos y aquí lo que más llama la atención más allá de la cantidad de eventos reportados en esta periodicidad es más bien la cantidad de viviendas que tienen riesgo o que tienen ya igualados los daños leves daños moderados o los daños severos si ustedes se dan cuenta esto es en Zacapéchiquimula la cantidad de personas que pueden tener riesgo a un desplazamiento en esta cantidad de tiempo no parece mucho 909 casos sin embargo a nivel nacional paso a la siguiente diapositiva únicamente 1700 familias han sido beneficiadas con un programa de vivienda en Guatemala en toda la república únicamente 1700 personas familias mejor dicho han sido beneficiadas con un programa de vivienda esto nos está indicando la deficiencia por lo menos a nivel de respuesta del estado no se imaginarán a nivel de prevención que está teniendo un único programa para tener a personas que tienen riesgo de perder vivienda o bien que ya perdieron su vivienda en un contexto de emergencia y eso obviamente en aquellos eventos que son muchos más desastrosos le hace un temblor un terremoto un huracán de gran magnitud o aquellos donde hay mayor cantidad de población afectada en una comunidad no esos casos de desarrollo lento que nos mencionaban previamente ¿verdad? que van sumando y van sumando hasta que al fin las personas tienen que buscar procesos de reubicación casi todos autofinanciados y con muy limitados apoyos institucionales más allá de algunos apoyos humanitarios paso entonces ahora a ya ser enfática con el caso del Arenal esta fotografía que ustedes ven en el medio que se la señalo acá fue tomada en el año 22 cuando yo inicié mi trabajo de campo esta fotografía la de hasta abajo se toma antes de la primera temporada de lluvias eso quiere decir antes del mayo este es el nivel de afectación de una comunidad entera soterrada se pone acá digamos porque es un registro de un año para ver más o menos el nivel de impacto de pérdidas esto se toma cuando inicia la segunda temporada de lluvias en 2022 y esto esta última foto se toma cuando acaba la segunda temporada de lluvias en 2022 precisamente posterior de la tormenta julio esta foto con la mejor calidad pero si ustedes logran ver acá lo que trata de recortar es precisamente el lugar que se perdió atrás se ve el terreno vacío las casas soterradas y pues esto es lo que quedó de memoria una fotografía en un celular que es lo único que se pudo rescatar porque todos los recuerdos de esa comunidad se perdió voy a pasar a compartir otra pantalla porque quiero de forma muy rápida enseñarles donde inicia este problema para que veamos que la situación es más severa que explicar los problemas de desplazamiento en contextos climáticos únicamente por un evento desastroso voy a pasar a hacer una presentación muy breve y quiero enseñarles ¿están viendo esta pantalla hoy? ¿la nueva pantalla? Sí, sí la vemos Esta nueva pantalla está identificando precisamente el lugar de la comunidad de la del aire lo que estoy señalando con el cursor era la zona de la playa lo que ellos llamaban precisamente el área de cultivo y área de limonales y toda esta parte que estoy señalando en este espacio es la zona soterrada que pues ustedes donde ven hay algunos arbustos son en realidad a ras de de los techos de las casas y pues no hay más hasta esta comunidad que es precisamente la nueva formación y donde las personas han tenido acceso a tener un proceso de reubicación de forma rápida voy a pasar el video por favor me comentan si logran verlo en buen momento me están generando el video pero no pasa nada no voy a perder tiempo ya demostré más o menos el nivel del impacto del desastre paso ahora a espero pueda oírse sinceramente me pueden contar si lo logran escuchar este es el testimonio de una de las personas que vive en la cabecera de la subcuenta donde inicia el problema me cuentan por favor si pueden ver lograron escuchar solo para verificar no no se escucha no bueno está bien no importa estaba preparada para cualquier cosa les quiero enseñar el nivel de de donde inicia me imagino que si pueden ver el me imagino que si pueden ver donde está este hoyo ¿verdad? esta es la parte Ana perdón si nos quedamos en la imagen del video del río creo que tienes que compartir tu pantalla de lo que quieres que veamos voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir ¿logramos ver ahora? si ahora si ¿logramos ver? si estamos viendo pero no escuchando no se preocupen no yo les voy narrando esto se llama el cerro el barrio está en la punta está en la cabecera de la subcuenca Santo Tomás aquí lo que ha ocurrido es un proceso de degradación más bien de cambio de uso de 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 suel de bosque natural a cultivos de sobrevivencia a esto se suma además una falla tectónica que pasan en este espacio donde ahorita precisamente estaba pasando el video que les estaba mostrando y que resulta precisamente en todo el socavamiento que están viendo en la parte todo el deslizamiento mejor dicho que ustedes están viendo en el anterior en el anterior video esto es precisamente lo que yo quiero aquí voy a parar el video esto es lo que yo precisamente quiero que vean aquí había un cerro aquí había un cerro y ese cerro desde el año aproximadamente 2008 se ha venido y ha afectado aproximadamente a 4 o 5 comunidades de 2 departamentos distintos el nivel de desastre es sever y la cantidad de población desplazada no se tiene un conteo del único conteo de la única capacidad que se ha tenido para entrar al territorio y hacer un análisis de los niveles de afectación es precisamente el caso del animal el problema principal aquí radica en esa deforestación que obviamente posterior se ve afectada por múltiples eventos climáticos que van afectando el territorio ¿verdad? y que perdón un segundo y que van a afectar precisamente a la comunidad el arenal ¿qué es lo que estamos viendo aquí? una zona total toda la su cuenca de Santo Tomás que está afectada precisamente por este sistema de derrumbes esta es la comunidad del barrial donde se ubica el cerro precisamente donde está ubicado el lugar principal del desastre hasta aquí se llama una comunidad que se llama Los Encuentros donde precisamente son tres ríos los que se unen acá falta visibilizar uno más y que lleva todos los sedimentos a estas comunidades que están en la parte baja de la subcuente todos estos municipios tienen características muy importantes vinculados a la pérdida de bosques si ustedes ven aquí estos datos los datos en negativo representan pérdida entre el año 2010 y el año 2020 de tipos distintos de bosque el único bosque que se ha garantizado en el territorio es precisamente el bosque latipolial pero los bosques de coníferas y los bosques mixtos se han ido perdiendo y eso es precisamente por el tema de aumento de cultivos y también meloneras en el territorio y tabacaleras industrias más bien siembra de tabaco para después generar un proceso industrial las vulnerabilidades que existen en este territorio aunque parecieran ser relativamente no tan en cabañas principalmente que es donde se ubica la comunidad el adenal parecieran no estar tan mal sin embargo a nivel del equipamiento es una de las condiciones más serias y aquí se mide la capacidad de respuesta de la población de responder a una situación que altera su vida cotidiana y aquí la vulnerabilidad es altísima en este territorio precisamente es de los más altos que existen en el zacato donde las personas en realidad se está reflejando que no pueden no pueden responder de forma efectiva perdón a ningún evento catastrófico dentro de su territorio y los niveles de amenaza se mezclan entre derrumbes sequís y en algunos lugares también con inundaciones perdón no me está pasando estoy tratando para que ver aquí tengo una cronología de estos eventos súbitos que más o menos las personas han encontrado han dañado el territorio por supuesto esto es lo que la gente se recuerda cinco minutos gracias Sergio por supuesto esto es lo que la gente se recuerda y principalmente está enfocado en esos eventos que son el huracán Mitch para Centroamérica tan importante o la tormenta Agatha en esta tormenta principalmente posterior a esta tormenta mejor dicho la Conred ya identifica que en esta comunidad el Arenal se empieza a ver que 900 personas están en riesgo y 150 viviendas están en riesgo desde 2010 empiezan a ver registro del nivel de riesgo y esto mismo coincide con los datos de la comunidad diciéndonos que ahí empiezan a planificar la reubicación hacia otro lugar cercano el Tayotan es determinante para que ellos tengan que moverse finalmente del Arenal hacia el nuevo Arenal o Sinaí como hoy lo han marcado y lo que marca que las personas deban de irse a Estados Unidos para reconstituir sus condiciones de vida es que en el año 2021 afectó sequía prolongada y eso deterioró todavía más las condiciones de vida en la población en 2022 y en 2023 finalmente la población sale en su totalidad y únicamente dos o tres familias quedan viviendo dentro del territorio de mayor impacto estas dos o tres familias lo que ocurre es que no pueden salir precisamente lo que hablaba la investigadora previa no pueden salir del territorio o no quieren salir del territorio pero el resto de personas esas 900 personas contabilizadas ya se han ido a otros lugares aquí en el Arenal lo que se está evidenciando es que más bien son esas vulnerabilidades ambientales sociales institucionales la acción institucional lo que está incluyendo en que exista desplazamiento intercomunitario y también migración irregular a Estados Unidos se está evidenciando evidentemente que la migración forzada es la estrategia principal de sobrevivencia de la población afectada el tema de la deforestación que no se encuentre ninguna acción mancomunada como son dos departamentos y varias municipalidades afectadas no existen actividades mancomunadas para sostener a la población los funcionarios públicos no tienen conocimientos mínimos sobre gestión de riesgo y mucho menos sobre principios rectores del desplazamiento el desplazamiento es intercomunitario las personas están generando desplazamientos temporales que van a permitir capitalizar la migración internacional los desplazamientos temporales son hacia ciudades o hacia terrenos cercanos donde saben que hay fuentes de trabajo y es la migración internacional lo que va a garantizar la revocación permanente y la reconstitución de condiciones de vida y lo más importante es que a pesar digamos de que algunos alcaldes han querido accionar han sido buenas obras mas no procesos sostenidos para evitar el nivel de desastre que la huelga está teniendo se puede establecer el mismo principio que se establecía en la parte teórica que la migración es un fenómeno impulsado por múltiples factores y que no puede jamás reducirse únicamente a un solo de mérito o al cambio de contexto ambiente o clínico ¿verdad? Influyen otras cosas como quien tiene la capacidad para reubicarse quien tiene la plata para reubicarse quien tiene el capital quien tiene las redes para poder garantizar la reubicación de población en el rol del estado la percepción del predominio de la política informal ante la reconstitución de las condiciones de vida es sumamente importante de resaltar el clientelismo el contabrasgo y el voto por servicios son los que garantizan algunos apoyos humanitarios más no la reubicación las redes comunitarios son las que han reconstruido los espacios para captación de agua y escuelas y el apoyo entre medios entre la comunidad ha sido ejemplar para la compra de terrenos nuevos que están muy cercanos a la zona de Rías las mujeres son las que quedan al cuidado de la comunidad porque los hombres suelen desfrazarse a nivel interno o internacional y son ellas quienes se quedan al cuidado familiar y de los medios de vida y se percibe poca intención organizativa y muchos efectos psicológicos por la pérdida de bienes y evidentemente la desintegración familiar la reubicación como ya lo mencioné es intracomunitaria y lo más importante aquí es que pareciera que se está generando un proceso de comunidad encerrada porque a pesar que la persona se mueve a una corta distancia por el grado de vulnerabilidad breve y posterior al desastre no hay un alejamiento total de la zona de riesgo entonces lo que ocurre más bien es un fenómeno de comunidad encerrada aunque exista un proceso de desplazamiento por zona con eso termino mi intervención dejo tres minutos para alguna ampliación ah no creo que las preguntas van a ser para después dejo de compartir gracias Ana por tu intervención sin duda un caso que pone rostro si ejemplos concretos a lo que recién Carolyn nos decía continuando con la organización de esta discusión tenemos ahorita la presentación de Mercy Ayala quien es feminista socióloga investigadora y coordinadora del área de investigación y derechos humanos en el equipo de reflexión investigación y comunicación del Eric SJ en Honduras y referente de la dimensión teórico-investigativa de la red jesuita con migrantes en Centroamérica nos va a presentar también otro caso que nos va a ilustrar las dinámicas migratorias que podemos vincular de alguna forma al tema del cambio climático adelante Mercy muchas gracias también aviso a los cinco minutos gracias gracias por este importante espacio para poder compartir bueno algunos esfuerzos investigativos que se han hecho en coordinación con otros actores y en este caso quiero presentar esta investigación que ha tenido que se ha titulado libertad para irse y libertad para quedarse centrada en la protección de los derechos humanos en contextos de movilidades ambientales decir que este estudio de Honduras se enmarcó en una relación con Caritas Frances y otros actores en Senegal Bangladesh y por eso destacamos estos estudios de casos por si alguien quiere profundizar luego podemos compartir bueno en Bangladesh precisamente en la zona del Coira que es afectada por los ciclones que son muy recurrentes las inundaciones pero también la introducción de agua salada en Senegal otro también estudio con el que el equipo de allá fue compartiendo de Caritas y es las comunidades pesqueras y cómo ha impactado toda esta toda esta vulnerabilidad en precisamente en Cafuntay en Guednard y enfrentan principalmente pues el agotamiento de los caladeros y la erosión costera y en Honduras específicamente ahí como Eric pues aportamos con un estudio de caso en San Juan es una comunidad del municipio de la Lima corteza o sea al norte del país como a unos 20 minutos de San Pedro Sula que es una de las principales ciudades en Honduras que decirlo que este municipio fue afectado y la comunidad en particular fue muy afectada por las inundaciones de los huracanes Geta y Ota que se dieron en 2020 pero eso es producto también de una histórica vulnerabilidad ambiental bueno iniciar compartiendo como ese desplazamiento y la relación con la migración forzada por motivos socioambientales si recordamos Honduras y luego Centroamérica como región se fue posicionando en los últimos años con las caravanas de migrantes con esa que evidenciaba toda la situación de esa por la causa de la migración económica básicamente que ya la primera investigadora lo rescataba pero que también luego de los huracanes de Tayota y del impacto también existieron esas caravanas o se fue sumando mucha de esta gente a las caravanas que ya habían ya se estaban desarrollando luego de de cómo ha sido habían sido impactadas negativamente es decir ya había una crisis económica y luego toda la situación de vulnerabilidad ambiental de perderlo todo o de ver en una situación muy compleja es el detonante para tomar la ruta migratoria y aquí en el equipo de reflexión investigación y comunicación bueno rescatamos algunos planteamientos de este especialista que destaca Felipe Pérez como hay como cuatro aspectos o cuatro claves para comprender esta dinámica en primer lugar pues las consecuencias del cambio climático cómo va afectando los sistemas de subsistencia ya sea salud seguridad alimentaria el agua y esto en Honduras se concreta con la sequía por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el corredor seco en Honduras un segundo planteamiento tiene que ver con la elevación del nivel del mar que también es un fenómeno que va convirtiendo estas áreas costeras pues inhabitables va aumentando el nivel del mar y ya vemos algunos casos en lugares como Moa en la zona costera del caribe del caribe de Honduras y en marcovia en el pacífico un tercer aspecto en esta relación y que se expresa en Honduras tiene que ver con la con la industria extractiva la sobreexplotación de esos recursos de esos bienes comunes que va llevando a tensiones a conflictos socioambientales en los territorios y esto va creando un ambiente de profundización de la violencia de la inseguridad pero sobre todo de persecución a defensoras y defensores que deja mucho desplazamiento forzado interno e incluso todo lo que es la migración internacional o solicitudes de refugio lo más reciente en uno de estos conflictos más de 40 personas fueron una gestión de de poder estar en un país destino con mayor seguridad en modalidad de asilo un cuarto planteamiento tiene que ver con el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales que van provocando las catástrofes y ahí se ubican estos huracanes estas inundaciones que si recordamos a finales bueno del siglo XX como en la región huracanes como el Fifi como el Mich fueron impactando y ese impacto luego no fue tratado por los diferentes gobiernos sino que fue un acumulado que cuando ETA y OTA bueno terminó de desnudar dicha situación aquí un poco el mapa para ubicar de dónde nos nos entramos en este estudio de caso y bueno algunas imágenes que dan cuenta de la de la situación rápidamente un poco la metodología cuando trabajamos este estudio pues también es a nivel cuantitativo cualitativo el trabajo fue desarrollado en 2023 este es un estudio de ese momento recopilando información con pobladoras pobladores representantes de sociedad civil también autoridades locales y algunas fuentes secundarias se limita este estudio a la consulta a 288 personas ya en varias haciendo uso de varias herramientas entrevistas grupos focales entre otros bueno en este estudio participaron 59.5% mujeres de esas el 51% amas de casa y el 40% de hombres algunos puntos claves como para poder ubicar esta comunidad tiene que ver con el origen comunitario o sea es una comunidad que consta de 1536 casas y que aquí se revela como los enclaves bananeros y justo fue construida por la tela Rural Company en 2002 para ubicar familias que estaban habitando en plantaciones bananeras que eran inundables entonces es una comunidad y por eso nos llamó la atención para estudiar es una comunidad que era segura que no había posibilidades de inundación pero en los últimos años eso ha ido cambiando de manera tal que fue una de las más afectadas en el 2013 este municipio de la Lima tuvo el mayor índice de amenaza por inundaciones más del 47% según un mismo diagnóstico local realizado en la municipalidad las fronteras acuáticas hay que decirlo bueno así como puede ser la riqueza pero también es un riesgo que está rodeado por dos ríos muy caudalosos que es el río Uluechamelecón y y esto también es para tenerlo en cuenta punteo como algunos de los impactos de esos huracanes e inundaciones tiene que ver con la contaminación del agua de los suelos las carreteras o sea el acceso las vías impacta grandemente también afectaciones en el acceso a necesidades básicas salud educación alimentación agua potable vivienda poner en riesgo al final la integridad y la la impacta en la protección de la de la población no solamente en lo básico sino también hay una afectación psicológica y una indefensión en en este sentido aquí quise traer algunos textos algunas frases de que las personas fueron compartiendo y bueno imagínense un escenario donde 46 personas aproximadamente entre niños adultos están en una terraza y que una chica tenía que dar a luz y que había que sacarla porque no había forma de que se quedara ahí pasando varios días entonces dice José la sacamos en una lancha donde no había agua y desde ahí se la llevaron en helicóptero situaciones como ese tipo o el suministro de todo el municipio de agua subterránea y todos los pozos se contaminaron el sistema de alcantarillado colapsó los principales medios de subsistencia se vieron afectados y las personas que se dedicaban a la agricultura perdieron muchísimo y eso afectó la seguridad alimentaria otro actor otro líder comunitario Juan y así hay una serie de testimonios María que también compartía todo estaba lleno de barro inundado las calles intransitables llenas de basura parecía un pueblo fantasma así que las principales necesidades que se destacaron fue de alimentación más del 70% salud también fue seriamente afectado por ese problema ambiental los ingresos obviamente y las viviendas bueno también aquí otros testimonios que tienen que ver con bueno esa súplica por el alimento o por algo tan básico como es el alimento en este caso para los niños como lo lo expresa Ana o el mismo Carlos dice prácticamente todos nos vimos afectados las herramientas todo todo se perdió y no ha sido fácil hay gente que todavía no se ha recuperado es decir y a pesar que esto ya pasó hace más de tres años el impacto de perderlo todo la impotencia que eso que eso genera a nivel psicológico y de y de de estima colectiva en cuanto a a bueno los actores que estuvieron aportando las necesidades básicas la gente destacaba que el 60% había recibido lo había recibido desde el gobierno local familiares ONG asociaciones locales el estado la iglesia pero el 40% dijo que no recibía y una de las principales razones era porque la politización de la ayuda recordemos que en ese contexto era el gobierno de Juan Orlando Hernández ahora sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos y en ese contexto de tanta vulnerabilidad y afectación también fue politizado utilizado para poder reelegir el partido nacional impactos en la movilidad humana aquí vamos destacando a corto plazo las evacuaciones de emergencia o sea los desplazamientos de que hoy uno de los testimonios que compartían era que llegaba la tarde noche y decían no podemos quedarnos aquí y con lo que tenían a la mano salían de manera otra gente se quedaba cuidando sus casas y así iban turnándose ¿no? el 79% hizo evacuaciones de emergencia pero el 80% valoraba que habían habido desplazamientos esas evacuaciones se habían alargado a hacer desplazamientos por varios meses y aquí es importante destacar bueno cómo los estados aún no tienen en el caso hondureño ni a nivel nacional ni local no han llegado a tener la capacidad para garantizar de manera digna buenos refugios en estos contextos hay que decirlo en el Valle de Sula bueno el espacio seguro no existía habían albergues donde se se realizaron situaciones de acoso y abuso sexual hubieron algunas denuncias presentadas y bueno también que en estos contextos de violencia la existencia de fronteras invisibles es decir que una calle se para donde es el territorio controlado por una mara de otra en estos contextos hasta ese tipo de de realidades de dinámicas hay que considerarlas para poder atenderla la misma emergencia impactos en la movilidad humana a mediano plazo pues tiene que ver con esas repercusiones económicas de las inundaciones que bueno van animando la migración internacional porque no es que exclusivamente se van porque inundó y por la migración ambiental sino que ese es el detonante ya hay una crisis ya hay una situación precaria pero con este tipo de situaciones de vulnerabilidades impacta en esa precarización y se toma la decisión urgente de hacerlo también esto como impacta en la dinámica comercial de los municipios en este caso de la Lima que se detiene y esto implica en lo económico del día a día a mediano largo plazo hay una incertidumbre el trauma psicológico muchos de los pobladores y pobladoras lo destacaban uno de los testimonios decía mi hijo llora cada vez que llueve porque cree que se va a inundar o sea la repetición de esa catástrofe también ante la protección que exista que si hay un bordo que si hay el tragado de ríos que si hay otro tipo de mecanismos de protección más colectiva listo entonces van ahí ubicándose este tipo de realidades o familiares que nos decía Luis amistades que tuvieron que emigrar a Estados Unidos porque no se habían recuperado no querían volver a pasar eso principales conclusiones que destacamos a nivel general bueno los problemas ambientales y climáticos se van intensificando y esta realidad tiene que ver mucho con el cómo abordarlos cómo los estados están preparados para eso pero también las sociedades a nivel de preparación de organización las personas se ven atrapadas en círculos de vulnerabilidad hay una vulnerabilidad que no se atiende y al no tener una propuesta integral desde los estados pues solamente se va acumulando y se expresa en este tipo de catástrofes ambientales las movilidades ambientales o con este detonante como compromiso entre las necesidades y los riesgos es decir cómo se tienen en cuenta en esas movilidades ya sea desplazamiento interno o migración internacional esas protecciones que hasta la fecha no se encuentran ni a nivel legal normativo ni de prácticas algunas recomendaciones generales la importancia de adoptar un enfoque de las movilidades basadas en derechos humanos esto es clave yo creo que a todos los niveles y en un segundo lugar garantizar el derecho a circular o sea la posibilidad que la gente tenga el derecho a migrar pero que para ello hayan vías de migración seguras y legales que consideren esas necesidades y en tercer lugar la garantía del derecho a quedarse para que la migración sea una opción y no una necesidad pero esto requiere el papel activo de la sociedad de los estados en función de actuar sobre esas causas estructurales esas medidas de protección más colectiva y gestionar el cambio climático y estos mecanismos de protección en las emergencias muchas gracias merci por esta presentación un nuevo caso que nos ilustra las dinámicas que recién discutíamos y que sin duda da paso también a poner rostros poner historias a esto que nos interesa ahorita Guillermo retomará la palabra en este momento si muchas gracias Sergio creo que ha sido un panel maravilloso con intervenciones muy importantes y ahorita le voy a ceder la palabra también a Alejandro y a Sergio para que continúen con las preguntas respuestas comentarios que ustedes puedan tener en la audiencia antes de eso le pedí a Sergio la palabra por dos razones la primera es para agradecer en este momento el gran trabajo de interpretación de Dionela y de Diego es un trabajo muy duro muy difícil que nos parece que es muy importante que se haga en este tipo de seminarios internacionales entonces muchas gracias a Dionela y a Diego por ese trabajo y en segundo lugar porque la introducción olvidé decirlo pero vale la pena decirlo ahora que esta es una sesión conjunta también del seminario sobre movilidad humana del sistema universitario jesuita en México entonces agradecer todo el compromiso del trabajo de mis colegas en particular en el programa de asuntos migratorios de Ibero Ciudad de México pero también en las otras universidades jesuitas por el trabajo y el esfuerzo de hacer esta sesión conjunta con la red CANA con la red Centroamérica Norteamérica entonces eso quería decir Sergio Alejandro yo creo que va a ser momento de que abramos a escuchar preguntas comentarios intervenciones entonces Sergio te regreso la voz gracias Guillermo y Alejandro también bueno como bien lo decías vamos a abrir la plataforma para preguntas y respuestas podríamos hacerlo de dos vías también el equipo nos va a estar apoyando en este sentido entonces pueden ponerlo sus preguntas o comentarios en el chat o también levantar la mano para hacer alguna intervención de forma oral entonces como ustedes prefieren Guillermo adelante si te parece Sergio te ayudo con esta primera pregunta que nos ponen en el chat Bernardo Bolaños nos comenta gracias por organizar este importante foro quiero preguntarle a Ana Paredes cuáles cree que sean cuáles cree la pregunta no sé si quieren que tomamos un par o algunas reacciones ya sea también de en este momento de Alejandro pero esa es la primera intervención que tenemos creo que tenemos otra más no sé si Sergio o Alejandro la quieran adelante Guillermo yo no las estoy viendo yo la estoy viendo aquí Conrado Cepeda Conrado pregunta podemos considerar que el cambio climático es solo un elemento más de una serie de factores que impulsan a las personas a migrar siendo la migración algo multifactorial con estas dos preguntas entonces quizás pasamos a la respuesta de las ponentes quisiera Ana comenzar o alguien más Mercy o Kerlin Kerlin espero que estés teniendo la traducción al inglés alguien quisiera comenzar Ana Mercy Inicio yo por adelante con la pregunta directa efectivamente en el caso del barrio del barrial perdón del cerro del barrial el principal problema es deforestación cambio de uso de suelo de bosque natural a cultivos para la sobrevivencia las condiciones de vida en Chiquimula son bastante precarias y efectivamente eso ha ayudado a que en periodos de lluvia sumado a la falla tectónica que está en ese territorio no se miraba muy bien en el video se hubiese visto muy bien pero pues no circuló como yo hubiese querido la falla tectónica cambio de uso de suelo exposición del suelo permite que no haya adecuada retención de agua entonces eso ha generado el quiebre del cerro hasta llevarlo a ser un cerro a un hoyo como ustedes lo vieron y en el estudio pasando la siguiente pregunta efectivamente el cambio climático son estos elementos macro que Carolyn mencionaba bien que son nada más estos efectos impulsores que se ven como esas vulnerabilidades climáticas que llegan a afectar territorios que ya tienen condiciones digamos las palabras simples los caídos de cultivo para el desastre no sé si las otras panelistas quieren responder a esta pregunta que tuvimos de Conrado podemos considerar que el cambio climático es solo un elemento más y una serie de factores que impulsan a las personas a migrar siendo algo multifactorial de acuerdo el fenómeno de la migración es importante en el análisis en el estudio y por las experiencias también conocidas que es multicausal hay muchas causas y que en este caso digamos las situaciones por cambio climático vienen siendo como ese detonante que anima o que empuja a tomar esa decisión porque viene a precarizar aún más la vida de la población que ya se encuentra muy compleja en estos contextos y tal vez Caroline si tal vez puede compartir un poquito más con esta gráfica que enseñó que en Honduras sabía cuál era la razón por qué estamos migrando a la violencia a los riesgos ambientales en un momento usted empezó a decir bueno podemos considerar la migración como un riesgo ambiental que traería precariedad como parte de la migración económica entonces tiene tal vez alguna reflexión en esas áreas para dar una respuesta suplementaria a lo que está preguntando Conrado que es migración relacionada al clima es solamente otro elemento para activar como dice Mercy la decisión o contribuir a la decisión de tener de movilizarse sí definitivamente creo que necesitamos movernos a un enfoque donde veamos el clima como un factor de múltiples factores que llevan a diferentes tipos de migración creo que las otras presentaciones resaltaron esto muy bien particularmente algunos de los puntos que Mercy estaba mencionando y hay otra pregunta que viene en el chat sobre la idea de justicia climática y qué tipo de respuestas políticas se necesitan para la justicia climática esto también juega un rol aquí porque muchas de las comunidades que son las más vulnerables como lo decía Mercy no es solamente por una razón ambiental hay una historia política hay diferentes tipos de injusticias económicas injusticias climáticas más amplias agendas de desarrollo económico no sostenibles este es el contexto en el cual las comunidades se vuelven particularmente vulnerables a estos riesgos climáticos creo que definitivamente no podemos tratar el clima como un catalizador distinto es un tema de justicia de ver cómo esto se intersecciona con el contexto de desarrollo más amplio pero también las historias más amplias del por qué escogimos estrategias de desarrollo en particular qué comunidades se ven más vulnerabilizadas debido a esta historia política y económica también y tal vez para todos los panelistas había otra pregunta en el chat cómo tenemos diálogos con los tomadores de decisión lo que dicen es involucrarse con las comunidades para hacer trabajo de incidencia desde el campo desde las las ciudades locales cómo dialogamos cómo cambiamos la narrativa o cómo hacemos incidencia política cualquiera de los panelistas que quiera comentar algo les contó un poquito el proceso de resultados de esta investigación que va acompañada de un proceso de incidencia evidentemente para la mayoría de población hablar de desplazamientos en Guatemala evoca al conflicto armamentario reconocerse como persona desplazada por un contexto como el narrado no ocurre mucho menos reconocer que hay derechos y obligaciones que deben de cumplirse entonces este proyecto que estoy coordinando y que también estoy generando la investigación tiene una parte de procesos de formación principalmente en el sentido de que autoridades públicas y población afectada deben entender que estos eventos están generando desplazamiento y que si no existe ese reconocimiento a nivel local mucho menos va a haber capacidad de respuesta y mucho más importante de prevención lo evidente es que este caso puede haber sido evitado el caso que yo les dar puede haber sido evitado si hubiese habido una intervención mancomunada para evitar la deforestación de esta zona lamentablemente no existió son ya casi 20 años de inactividad y las personas al final de cuentas están viviendo las consecuencias y hasta este momento lo que nosotros hemos logrado hacer con otro instituto de investigación es planificar algunas actividades para visibilizar el manejo mancomunado de esa subcuenca si eso no se genera a ese nivel y si no existe reconocimiento de los efectos de los impulsores del desplazamiento en esta región pues sigue pasando de largo las múltiples eventos y esto queda invisibilizado para países como Centroamérica hablar del conflicto armado genera una memoria sobre el desplazamiento el resto de factores no hay un reconocimiento y eso es algo importante hablar de desplazamiento en nuestra región es importante por ahí se empieza gracias Ana vamos a dar una ronda siguiente de preguntas con Margarita Núñez que ha levantado la mano Margarita le vamos a activar el audio gracias ¿ahí me escuchan? sí perfectamente muchas gracias yo en realidad tengo una pregunta en torno pues algo que mencionó sobre todo Mercy en su presentación sobre cómo pues la degradación ambiental está vinculada a proyectos extractivos ¿no? y Mercy lo hablaba sobre algunos cultivos intensivos y justo digamos mi pregunta es en torno a en qué medida ustedes han encontrado o al menos consideran que se ha estudiado pues este vínculo de desplazamiento por cambio climático mediado ¿no? o asociado a pues un modelo de desarrollo extractivista y en concreto pues a los conflictos ocioambientales creo que eso puede trasladar la pregunta un poco hacia hacia algo que decía Gerling que es algo que una de las discusiones de las que deberíamos de partir en estos temas que es en realidad que entendemos por cambio climático y eso abre como todo otro espectro de discusiones que no necesariamente es el que tenemos por acá pero sí que bueno al menos nosotras en el programa somos parte de un observatorio de conflictos socioambientales en México y nos ha sido muy complejo pues justamente como tejer fino esta vinculación entre conflictos socioambientales y desplazamientos y esto mediado asociado a las consecuencias también del cambio climático y nada mi pregunta es como bueno al menos en México nos ha sido complejo rastrearlo porque en general por ejemplo se habla más de desplazamiento en todo caso por violencia o por medios económicos como también lo explicaban las tres intervenciones y tejer el vínculo pues implica como hacer un análisis más profundo y que no necesariamente las personas lo manifiestan en un primer momento entonces bueno eso como ustedes como lo han trabajado como lo han encontrado y si conocen pues literatura que ha profundizado o estudios que han profundizado en esto gracias margarita toman nota de tu pregunta a las panelistas y voy a leer otras dos que tenemos aquí en el chat de rafael rodríguez agradece la organización del panel y quisiera preguntarle directamente a mercy como yendo un poco más de su investigación cuáles son las principales rutas migratorias que emergieron a raíz de las inundaciones en la lima y a manera de hipótesis cuáles podrían ser los posibles impactos en las localidades receptores y tenemos otra pregunta de Licheva Camarena interesantes todas las exposiciones ayudan a tener un panorama más amplio de la complejidad de la situación y también le quieren preguntar a mercy si considera que actualmente existe alguna política de gobierno o acción concreta en algún gobierno que sea exitosa para garantizar la movilidad con enfoque de derechos humanos que mercy precisamente expuso y que pudiera ser replicada adelante a los panelistas gracias por las inquietudes ayudan un poco a profundizar en esta reflexión y voy a empezar con la pregunta que hacía la compañera que participaba tiene que ver con esa los desplazamientos y los proyectos extractivos bueno en Honduras justo como equipo de reflexión investigación y comunicación hemos o sea consideramos que es un desafío y que hace falta mucho por investigar en ese sentido en profundizar en esta relación hay algunos esfuerzos más en cuanto al impacto socioambiental que este tiene y que por ende genera desplazamiento después en las comunidades hay una experiencia que próximamente se estará publicando al tener iremos compartiendo y sabemos que hay otras organizaciones como FIAN entre otras que en el país han ido identificando pues esta relación principalmente con camaroneras y con otros en el sur del país pero en concreto desde la experiencia y de algunos esfuerzos que se realizan desde el área a nivel de investigación esa relación de las migraciones desplazamientos con la industria extractiva la vemos reflejada en un caso concreto que ha sido emblemático en Honduras que es el caso de Huapinol una comunidad en el valle del agua uno de los valles más ricos en Honduras pero es una comunidad que también está siendo afectada por un proyecto extractivo que incluso en su origen pues fue el territorio abarcando la zona núcleo de una de una reserva natural llamada Parque Nacional Carlos Escalera entonces esa situación de instalación de proyecto extractivo de manera inconsulta con muchos vicios de corrupción con muchas situaciones irregulares incluso con vínculos de la narcoactividad en el mismo hay digamos todo eso fue generando una resistencia comunitaria y ahí justo el conflicto socioambiental que esto implicó ha llevado a la fecha que hayan defensores asesinados solo el año anterior fueron asesinados tres defensores comunitarios o sea personas vinculadas en la comunidad dos de una misma familia y ahí tuvimos un caso de desplazamiento de 42 personas una madre que en un año perdió a dos de sus hijos y que fue herida de bala o sea para mencionar un caso de los más recientes pero si vamos profundizando hay muchas otras familias que fueron afectadas no solamente a desplazarse sino también tomar la decisión de irse en la ruta migratoria a Estados Unidos porque ha sido el país de destino histórico ante la situación de profundizar ese ambiente de inseguridad de violencia en la zona por la conflictividad misma pero también al ser un territorio bueno de paso de la droga entonces que en estos contextos todo es un entramado que va generando ambientes de inseguridad de tensión para la población que ante dichas amenazas pues toma la ruta migratoria respecto a la a la a la experiencia bueno las rutas migratorias a raíz de las inundaciones en la Lima y cómo fue ese impacto en las comunidades receptoras bueno la Lima digamos como al ser un municipio del Valle de Sula está muy cercano a San Pedro Sula al Progreso y Oro Choloma Cortés entonces muchas de esas familias su su espacio como natural para desplazamiento inmediato fueron estos otros municipios en el Progreso y Oro por ejemplo muchas de esas familias o sea no hay un dato exacto no lo tenemos como tal pero por algunos testimonios y este este estudio de caso la la gente consultada pues expresaba ¿no? que había desplazado temporalmente a estas colonias de los municipios claro eso deja un impacto en estos municipios como el Progreso y Oro por ejemplo la en cuanto a la rentabilidad o sea muchas casas que estaban en renta ya eran insuficientes no había posibilidad quienes tenían los recursos hay que decirlo y luego los albergues en Honduras para el caso no son albergues con las condiciones necesarias sino que son las escuelas que cuando se inunda van a darle una barrida van a barrerlas por mucho y se ubica la gente en colchonetas cuando hay ¿no? o sea no hay las condiciones ni sanitarias mucho menos de cuidados de manera diferenciada o sea imagínense ustedes en una aula familias ubicadas porque quieren un espacio porque sus casas están inundadas no hay mayores condiciones y tampoco existe un plan de protección o en la emergencia que garantice todo ese proceso de movilidad temporal mucho menos cuando ya pasa a ser migración internacional entonces ahí decirle que más que experiencias exitosas al menos en Honduras lo que tenemos son desafíos de de tener un plan que garantice la protección en la emergencia para la movilidad segura pero también que garantice las condiciones para que la gente se quede luego que retornan a su comunidad al paso de la emergencia pues tiene que ver con la construcción de el tener las condiciones de infraestructura para garantizar que esos hechos no se repitan y empezar la limpieza y protección más más comunitaria y en la movilidad internacionales también y ahí yo creo que da paso a la incidencia que alguien lo consultaba cómo se tiene en cuenta pues el contexto de vulnerabilidad ambiental que vivimos en Honduras además de la violencia para tener presente casos que deciden tomar la ruta migratoria y solicitar refugio u otra medida de protección o extensión por ejemplo para quienes ya están allá del DPS que también fue creado justo luego del impacto del huracán Nish en Honduras entonces ese tipo de situaciones no están presentes cuando alguien dice migración ambiental no terminan tampoco de comprender esta narrativa para fundamentar un caso que amerite ser atendido por refugio y que tenga todas las medidas de protección necesarias entonces hay una serie de indefensión digamos y esto se concreta hay avances en cuanto a protección crear un bordo construir mejorar condiciones más para la gente que se queda porque si hay que decirlo mucha gente al menos en este estudio siete de cada diez personas pues decían necesitamos que reparen los bordos que hayan infraestructura que proteja la comunidad que haya dragado de río para que esto no se repita porque queremos quedarnos tenemos nuestra casa aquí la hemos pagado por muchos años y no podemos irnos de un día para otro entonces ese tipo de de realidades son las que las que se van planteando y me escapó otra me dices Sergio gracias gracias merci Alejandro no sé si quiere moderarnos este espacio yo creo bueno yo creo que ya ahorita se se hablaba un poco de cuáles son las necesidades de protección para las personas no sé si también este Carolyn o Ana quieran decir algo cuáles serían como algunas ideas del tipo de protección o programas que deberían existir para apoyar a personas un poco en la línea de lo que Mercy decía para apoyar a las personas para movilizarse o para decidir quedarse voy a comenzar esa pregunta y voy a en cuanto a refugiados ambientales y cómo lo pensamos y ser de nuevos caminos legales para migrantes o refugiados climáticos en particular y creo que debido a que raramente es como el clima lo que impulsa a la migración sería bien difícil tener un camino claro legal que sea específico a migración climática creo que lo más cercano a eso sería el desplazamiento que sigue los desastres naturales y creo que sí veo aquí algunos caminos o visas que sean específicos a personas que han sido afectadas por desastres naturales así que Argentina tiene una nueva visa humanitaria creo que fue en el 2022 creo que ya otorga una salida de tres años de unos 20 países en Latinoamérica que previamente no tenían acceso a residencia en Argentina pero pueden calificar para esto si han experimentado un desastre natural ahora esto es específicamente para desastres naturales no incluirá personas que se han sido afectadas por cambios como la sequía así que no calificaría por un lado eso es frustrante y por otro lado desde la perspectiva de poder administrar esta visa ocupa algún tipo de fundamento para decir quién califica quién no califica así que esos fundamentos son fáciles para establecer en el caso de escenarios que son más parecidos a desastres los retos tenemos personas en lugares que son vulnerables que están están huyendo estas cosas estos cambios como la sequía o degradación ambiental que no calificaría para esas retas pero no sé sobre la viabilidad la viabilidad política de caminos legales específicamente para ellos que administrativamente sería muy frustrante hacerlo pero voy a mencionar un ejemplo que es muy reciente noviembre de 2023 esta la primera visa migrante de clima una colaboración entre Australia y Tuvalu entonces Australia está otorgando 280 visas para residentes de Tuvalu por año y tienen acceso a residencia permanente en Australia Tuvalu una isla muy pequeña que son como 2.5 de la población 2.5% de su población que pueden migrar por año y hay otras maneras que esta población puede migrar lo que es interesante de esto es que no está vinculado a trabajo ni a los estudios cualquier persona de Tuvalu puede ir la única por la cual esto es viable es que evita los retos que mencioné anteriormente no está intentando decir como quién sí cuenta de Tuvalu y quién no por la visa climática es una isla pequeña la pregunta de elegibilidad es menos problema pero este es el detallito y esto tiene que ver con esta pregunta que se planteó la razón por la cual críticos dicen que Australia ha iniciado esta colaboración con Tuvalu la motivación no es sobre justicia climática la motivación es que Australia está preocupada por la influencia de China en el Pacífico entonces Tuvalu como parte de este trato ha garantizado que Australia será su principal socio de seguridad de esta manera Australia tiene un pie firme en el Pacífico esta cuestión que mencionamos anteriormente como defendemos a las comunidades como que las comunidades pienso mucho sobre esto porque hay tantas oportunidades ahorita hay tanta atención que se le da a cambio climático atención que se le da a migración climática podemos aprovechar eso para un cambio pero a mi tiempo como no como no somos ingenuos al hecho que hay otros intereses involucrados y a veces los gobiernos están buscando agendas bajo la la pretensión de cambio climático que están motivados por otras preocupaciones y no jugar eso al final lo que tenemos que buscar es procesos de desarrollo participativo investigación de participación comunitaria poner las personas que han estado afectadas en la primera línea lo posible y es una manera para satisfacer a todos creo que lo que tenemos que seguir impulsando impulsando que las personas lo hagan así que ah y lo otro que diría vi una pregunta sobre modelos pronósticos y acabamos de hacer una revisión de un modelo de proyección de migración climática puse un vínculo al reforme pero siendo breve no podemos predecirlo nuestros modelos no nos pueden dar ningún número que los que toman políticas cuentas con ellos estamos desarrollando modelos pero la mejor manera de poder pronosticar creo que es pensar en escenarios y planificar por diferentes tipos escenarios y trabajar con expertos regionales personas que realmente conocen eso porque hay muchas variables que son omitidos de estos modelos que conocen la realidad de los lugares y pueden ayudar a triangular este particular que nos dicen los modelos para poder tener unas visiones más precisas sobre qué es posible en el futuro sí también puede tener una última pregunta antes de finalizar y decimos gracias y palabras de cierre de los panelistas merci pregunta si voy a cambiar si has visto alguna actividad si los maras tienen alguna actividad económica que impacte directamente el medio ambiente o que genere degradación ambiental si las maras han tenido algo que ver en la degradación ambiental bueno como grupo directamente no hay algo que al menos evidencie que existe lo que sí cuando yo lo mencionaba es justo cuando hay este tipo de emergencias por inundaciones que las comunidades tienen que o las familias tienen que desplazarse a otras comunidades a otros municipios tienen que tener muy en cuenta las fronteras porque en un territorio en una misma ciudad en una misma colonia incluso puede encontrarse el control de dos maras entonces en un lado una mara en otro lado otra y la única división es una calle que es la llamada frontera invisible entonces que cuando hay este tipo de catástrofes de situaciones de emergencia aunque sea la emergencia no puede ir una persona que habita en el lado izquierdo por ejemplo al lado derecho o viceversa porque el control porque siguen teniendo las maras y aunque esté en una situación de emergencia la gente tiene que tener en cuenta esta realidad esta dinámica pero incluso también quienes quienes atienden la misma emergencia y están las organizaciones y el estado tiene que tener en consideración ello para eso y un plan de emergencia en la en la o sea que a esto esa respuesta digamos un plan de prevención o de atención a las personas desplazadas por estos motivos pues tiene que considerarlo no puede decir ah bueno en este albergue en esta en esta escuela voy a a desplazar estas familias y no puede combinarlas aunque sea aunque no estén vinculados con la mara pero si viven en el territorio controlado por X o Y entonces ahí y ahí se genera una un problema entonces todos estos factores se tienen que considerar en un plan de atención de emergencia pero si hay que decirlo y que eso también se ha enfrentado las autoridades locales ahora que están en proceso de reparación de bordas y de esto un espacio de redes de emergencia y solidaridades que son comunidades organizadas que han estado en la interlocución con el gobierno una de las cosas que decían es hay actores ya sea terratenientes u otro tipo o incluso las mismas comunidades que no permiten que en el bordo se repare porque ahí tienen sembradíos o tienen otro tipo de actividad entonces también es necesaria una sensibilización a nivel general para tener en cuenta que hay mecanismos de protección comunitario como la borda de los ríos u otro que es necesario y dar la apertura para que puedan hacer las reparaciones correspondientes porque si no eso se va a afectar en el corto y mediano plazo cuando si estos hechos se repiten y no está bueno esa mínima medida de protección instalada gracias espero haber respondido gracias gracias merci sergio de una continua si yo de hecho tenía una pregunta un poco para las tres panelistas que mencionan en determinados momentos que hay mucho de agencia y de decisión en estos procesos de cuando tras una afectación del cambio climático deciden mirar qué evidencia tienen en los casos que ustedes estudiaron de cómo sucedió ese proceso concretamente cómo se dio ese proceso de decisión y también qué sugiere la literatura científica al respecto de este proceso de decisión concreta el momento en que se decide un proceso de desplazamiento y migración tras un evento de este tipo efectivamente la agencia es uno de los elementos que un autor te ha pedido Zajas lo estoy pronunciando mal perdón hay ruido de externo creo que se está con el Zajas no sé cómo se pronuncia sinceramente pero es muy interesante su propuesta es determinante precisamente en la decisión migratoria y esa agencia está muy muy vinculada precisamente a las capacidades que las personas pueden establecer para tomar la decisión de migrar o de no migrar y esas capacidades muchas veces o en el caso que yo les cuento están determinadas se les menciona por factores económicos y por redes ¿verdad? entonces la agencia la decisión de migrar o no migrar es fuertemente influenciada por quien puede pagar un proceso de reubicación y quien tiene los suficientes acompañamientos en el caso que yo les narro comunitarios para asegurar una tierra en calidad de préstamo en calidad de compra o recurrir a veces hasta redes informales de prestamistas en los territorios que ponen precios mucho más altos que un mismo banco perdón no precios ponen intereses mucho más altos que un mismo banco para saldar posteriormente la deuda es algo similar a un coyotaje ¿verdad? pareciera es algo similar a un coyotaje este tema de poder tener acceso a un proceso de reubicación si yo no tengo todo este sistema de capital económico y este sistema de redes no voy a poder garantizar mi proceso de desplazamiento entonces las personas aunque tengan el deseo preciso de migrar si no tienen estas condiciones no lo van a poder realizar entonces la agencia la capacidad de las personas para determinar la migración es mucho más influyente en el desplazamiento en estos contextos que el propio evento climático ¿verdad? por ejemplo es mucho más importante tener esa capacidad que ser azotado por un huracán o por una temporada de lunes Merci hay otra pregunta por ahí gracias Ana y Merci hay otra pregunta por ahí acerca de si el programa de seguridad de Bukele ha tenido algún impacto en la migración interna bueno preguntas interesantes este bueno a los pocos días de las inundaciones la gente encuesta si el 79% dijo que se había a los pocos días tomó la decisión de desplazarse internamente a otra colonia a otro municipio donde tenía quizás y ahí lo que decía Ana es la red ¿verdad? tenía algún familiar alguien que le pudiera recibir y otras que se fueron quedando y en determinado momento pues la única opción fue un albergue de estos temporales pero hay otra que fue más allá no fueron unos días sino que fueron meses pero también sí se destacaba que la mayoría al menos de las personas encuestadas pues se quedaron en la comunidad estuvieron casi un año fuera pero regresaron justo porque decían el arraigo es uno de los arraigos es tengo mi casa que la estoy pagando todavía y entonces como la estoy pagando y tampoco tengo los recursos para tomar la ruta migratoria por todo lo que implica entonces ni modo la única opción es quedarme es quedarme y ver qué rescato lo que tengo si es posible y ver qué organizaciones quién está dando kit ayudas incluso en los testimonios se hablaban de algunas ayudas que fueron enviadas por Bukele por ejemplo algunos kits y que muchos de eso también cómo se la corrupción estuvo presente y hay lideresas que decían pero esos kits les sacaban lo mejor y a nosotros nos daban lo que quedaba pero cómo había una distribución desigual de esto cuando hay la corrupción está en medio de este tipo de emergencia donde hay mayor necesidad pero también hay mayor posibilidad de que esto sea un foco de corrupción entonces la mayoría el 80% se marcharon por unos meses pero volvieron porque había un arraigo ahí porque tampoco tenían los recursos pero sí conocemos de algunos casos pero de otra comunidad en San Pedro Sula un sector chamelecón donde estaban ubicados debajo del puente muchas familias y algunas de ellas no tenemos un dato exacto pero algunas de ellas tomaron la ruta migratoria en caravanes o sea porque sacaron lo que pudieron y estaban ahí o sea una parte de ese sector quedó desolado totalmente destruido incluso en esta ocasión que fuimos por otra investigación se puede percibir la situación de precariedad en ese sector entonces digamos ese nivel de agencia depende mucho por un lado de esas redes familiares de esas posibilidades que puedan existir pero también de ese respaldo del estado de organizaciones que puedan colaborar con las necesidades básicas inmediatas para poder quedarse y que haya la posibilidad de hacerlo bueno ahora con lo de seguridad que si más bien la la repites por favor si simplemente querían saber si el programa de Bukele ha tenido algún en torno a seguridad ha tenido algún impacto en la migración en la migración interna si ha beneficiado o no ha beneficiado o no ahí no podría darte mayores elementos solo algunas valoraciones o sea por ejemplo hay una o sea tampoco hay un estudio como tal pero si a partir de testimonios y de las experiencias que se van conociendo la dinámica digamos de mar ahora no solamente es un fenómeno urbano sino que ha avanzado mucho al sector rural o sea el control territorial en ese sentido y bueno donde si hay una influencia o que hay una conexión digamos entre los mismos gobiernos porque el gobierno hondureño también asumió un estado de excepción que se ha ido ampliando ampliando en algunas en las principales ciudades en colonias muy bien identificadas donde se ha estado aplicando y bueno la ciudadanía por el sondeo de opinión pública realizado el año anterior pues muestra estar de acuerdo en su mayoría sin embargo tampoco siente que hayan los resultados tan esperados que hay que decirlo es un estado de excepción que tampoco tiene las implicaciones de lo que de lo que está pasando en El Salvador pero bueno hay una una visión también por un tanto compartida o al menos conectada entre ambos gobiernos de acuerdo muchas gracias este merci gracias tenemos una última pregunta y es más como es una buena pregunta como para cerrar este panel y dejar unos minutos de agradecimiento caroline briefly if you can just tell us a little bit it's clear that climate related migration es claro que la migración relacionada al clima es un reto o se está haciendo hay más conciencia sobre el tema cuáles son los principales las maneras mejores maneras de abordar este reto cuáles serían las mejores principales sugerencias lo mencionaste en tu presentación pero si puedes repetirlo o dar unos dos o tres ideas o maneras que hay que seguir impulsando explorando para abordar mejor entender la migración relacionada con el clima si diría que específicamente con la migración tenemos que hay que impulsar diferentes caminos de asilus hay que arreglar nuestro sistema de asilo y realmente planificar y acoger mucho más inmigrantes humanitarios incluyendo incluso una visión más amplia humanitaria de personas afectadas por cambio climático pero también tenemos que ampliar migración caminos de migración laboral regionales e internacionales porque impacta tanto el bienestar y sobrevivir en las familias así que lo primero que yo creo que es la visión laboral será fundamental para poder utilizar esa migración como una estrategia de adaptación para los hogares y lo último es que a veces no hay que estar pensando sobre la migración hay que estar pensando sobre temas más amplios sobre justicia económica y social lo que hemos hablado sobre como el fondo ha sido una conversación que en COP año tras año ya no había unos obstáculos en el camino pero vamos en la dirección correcta cómo atender más fondos que van estos países que están experimentando impactos climáticos adversos por los cuales no son responsables así que creo que continuando el fondo de pérdida de daño y otros mecanismos donde los países pueden tener acceso a los recursos que necesitan para poder ampliar la resiliencia en el punto de origen eso es fundamental Guillermo closing words muy bien pues agradecerles muchísimo a las personas que se conectaron y en particular a nuestras panelistas a Kerylin a Ana a Mercy me parece que ha sido un seminario muy rico muy estimulante muy valioso evidentemente también agradecer a Sergio a Alejandro por el impulso por el acompañamiento por la gestión creo que como lo comentaba en privado con Alejandro fue una sesión que en el que los casos se conectaron muy bien con la exposición inicial acerca de estas lecciones entonces quería agradecerles también agradecer en particular a Lisbeth Gramajo nuestra coordinadora de la red jesuita con migrantes Centroamérica Norteamérica el trabajo para que tuviéramos aquí a a Dionela y a Diego a Samantha Mino a Margarita Núñez del Prami Ciudad de México también por ese esfuerzo y hay personas que quizás se me están escapando pero en general a todas las personas que que hoy se llevan algo de este importante tema que es el vínculo entre migraciones y cambio climático invitarles a la próxima sesión de nuestro seminario que justamente tiene que ver con la convención de Cartagena la declaración de Cartagena a los 40 años como un instrumento regional que incluye el tema de entre otros de los desplazamientos asociados al clima a desestes naturales entonces esa sesión la tendremos probablemente después del verano participaremos en un congreso internacional y después tendremos una sesión en línea Carolyn muchísimas gracias Merci gracias Ana gracias saben que México y Puebla y otras partes del país son su casa por favor manden a sus estudiantes vengan ustedes reciban a nuestros estudiantes aprovecho para enviar un saludo a mis estudiantes que se conectaron hoy de la clase de migraciones agradecer al programa de relaciones internacionales al programa de la licenciatura en ciencias ambientales y desarrollo sustentable perdón al instituto de investigaciones del medio ambiente Javier Gorostiaga y bueno a todas nuestras universidades y horas hermanas en la región estamos en un minuto de tiempo no tengo nada más que decir y que tengan buen día cuídense mucho y hacer conciencia de la importancia de estos debates y fenómenos de alcances locales y mundiales gracias y buen día hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!